No es que basta como subir más esta semana y no es que esa semana no puse a don Fabio. Claro, y sí, pues como te digo, ahorita estoy empeñado en la campaña para hacerle la casita a don Fabio. Vamos a ver, ojalá que el proyecto se dé y pues... Uy, no, yo te voy a hacer una bendición muy linda, pues. Una bendición a ustedes, mejor dicho, y todo el mundo me... Este es el constructor, este también. Él también. O sea, metemos la mano de todo, pues. No, pero no, no, no. Pero si no me ha acabado dos gradas ahí que... No, pues, tres meses y nos la... Dos gradas, dos gradas al rey, al rey. No ha acabado, ¿se acuerdan? No ha acabado. No, no, contestemos a esta y a esta y a esta y nos paramos. No, es que yo a un joven, digamos, esta semana a... ¿Cómo te digo? A blanquearle y todo eso porque... No, es que te he dicho a vos que ahora... Arbel Santa Cruz, el que... ¿Vos trabas con Arbel? Sí, yo trago con Arbel. Ay, yo... Es que la otra casa, Arbel, dar plata alentarse, weón, si es un peligro. Bueno, bueno, bueno. No ha adelantado a Chicha. El tema de llamar Chicha, Chicha le dice. Arbel, en serio. Arbel, en serio. No, 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 no. Arbel, no, no, no. Me imagino que Arbel, de pronto, está muy ocupado. Claro, eh. Lo de don Fabio, que a él le gusta fumar mucho, también hay que sacarlo un poquito de eso porque él tiene el vicio de... Yo no sé cómo podemos hacer con él porque él también ya, de pronto, será que muere así, desociado. No, no es indietal, es comida. Sí me entienden? Ya a Pilo lo podemos sacar porque... A Pilo no le den plata, sino que hagan como dijeros cuando me oye, y le pagaran muero. No, 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 no. Esa parte que los gira ellos, ellos también, las dos también. Nosotros vamos a hacer unas empanaditas, una platica de Pilo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos ayuda y hacemos masas y vendemos masas con queso. ¿Qué es lo que me coge la plata? Yo la tengo. No va a comentar que la verdad, Mijer, saca la vida, no va a comentar. Yo recibo la plata, bro. Vendiendo masas, vea, vendemos empanadas. Con café. Con café. Y usted con eso de puta se llena, weón. Es más fácil ir a comprar un café. Yo no tengo hambre, a ver, no tengo hambre. No, pues sí, hoy, always, always, Dios te diga, man. Gracias. Ángeli. Ángeli, ¿para qué? Una chimba, una chimba, una chimba. Yo no esperé ese de Pacho. Yo no esperé ese de Pacho. Un apacho. Sí, y siempre le pasas tantito. Y estamos en Navidad a pilo, vea. Es una berraquera. Ahora en diciembre, en diciembre nadie le hace una... Vea, un regalo. Y vos no le agradeces. No, desagradecido. Sí, y te hubieras llevado un hito. ¿Dónde siguen a ellos? A ellos. A los 40. La camisa todavía la debe. No, pues qué chévere. De todas maneras, me encantó ver los conocidos. Bueno, no, no. Mucho gusto también. Ustedes que están por acá. No, a ver, este... Con el señor Pilo. Estamos hablando, estamos en contacto. No, no, no pasa nada si publico este video. No, no, no. No, no, y por qué. No, no, hágale, mijo. No hay problema. No, no hay problema. Es algo como muy creativo. Había uno de Caracol que venía, sino que pues, por cuestiones, por seguridad no va a su vida. No, que Pilo es el más peligroso. Hay uno de Caracol que quiere entrevistar a... Pilo es el más peligroso aquí, porque es que... Por seguridad, pues... Cosas que han pasado, ¿no? No, no, sí. Las cosas. Sí, claro. Él quiere hablar con... No, pues llega a subir el señor para acá, morir. O sea, echamos a... Nos vamos al infierno. Vea, al cielo que diga. No, 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 no. ¿Listo, Pilo? Ahí está amiguita, vea, vea. Sí. La parrita, vea, la parrita de Pilo. Ella no duerme acá en el suelo. No, mire. No, pues no va a... No, la vea, manda, duerme, a ver, mira. Mi papá es que está pendiente de Pilo, vea. A ver, ¿por qué no me quedan ustedes? No, sino que tenemos mucho compromiso, pero a mí nos toca trabajar y... toca... Vea, Ángel y su mami. Están a casa. Vea, entonces, Pilo, que aquí estamos, de todas maneras, hablando. Listo, así un... A ver, Pilo. A ver, Ángel. A ver, Ángel. Yo estoy en vivo, mami. Bueno. Ya porque... Lútenla. 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 Lútenla bien sabrosa. Ojalá. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Bueno. En otra ocasión, pero estamos viendo. Venga. Bueno. Que estén bien. Amén. A ver si encuentran a Iván. Ah. Yo creo. Eso. O sea, o sea, o sea... O sea, o sea, vos lo... Y vos lo condones. De aquí a vos, escribame, chame. O sea, pues, vos lo conoces. Ese es Iván. Ese es Iván. Ángel y... Piso, Pilo, está hablando. Tú, Pisa, mami. Bueno, chao, Pilo, chao. Yo lo bendiga. Bueno, amén. Vale. ¡Gracias!